Música 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 Va Daniel con lana Yo te decía desde ayer que olía Y creo que del azul Creo Creo que va Ernesto y Maki Creo No hacerte apache Y los jitomates Ya están siendo moscas Ya, 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 ya Hay relevos ¿Por qué escogieron Ernesto y Maki? No puede ser ¿Por qué no? No puede ser, pues sí ¿A quién querías? ¿A papá pitufo y pitufina? ¿Por qué no escogieron a Nano? Que daba un montón de puntos Aquí está bien fuerte Pero si se están peleando allá afuera Un jaguar con un perro, ¿viste? Oye, ¿traen micrófono ahí todavía? No No, no les ponen micrófono ahí ¿Es un traer? Traen No Ah, ese es de arriba, ¿no? Sí, tienen un micrófono ¿De el pastor? De ambiente Con peluche Para que no se escuche el aire Como aquí ahorita Que tenemos toda la tecnología Maki es malo en los ropecabezas Vamos, Ana ¿Quién? Ana El di Sara No, no, no Mira Daniel Como si fueran las olimpiadas, papá Sí Sí Ah, mira en dónde Vamos rojos Eso es todo de Almestor Eso es todo papiringo Se salvaron Y les dieron la vuelta Cálmate, Maki Cálmate Te voy a poner loco, ¿eh? No ¿Quién se va de los rojos? Que se vaya a Kenia Kenia o Gloria Que se vaya a Kenia Ana ¿Quién se va de la vuelta? Con las manos en el aire Siganme toda la banda Con las manos en el aire Siganme toda la banda Con las manos en el aire